Tener tres es una locura, desde el punto de vista de las más excepciones. Hablando de eso, al búnker de Hacemos Unidos por Córdoba. Cuando tengamos algunos datos, pero hemos hecho una muy buena elección, no solamente aquí en Córdoba. Estamos incrementando el porcentaje a casi 30 puntos, así que estamos realmente muy contentos. Muchas gracias Pichi, bueno, muy buenas noches. Realmente agradecerles primero a todos los trabajadores de la prensa y a las trabajadoras que están desde ahora muy temprana aquí. Y agradecer y felicitar al pueblo argentino y particularmente al pueblo de Córdoba, que hoy masivamente en un número superior fue a votar, fue a hacer del día de hoy lo que tiene que ser una celebración de la democracia, pocos días de celebrar 40 años de democracia ininterrumpida. Y fundamentalmente estamos muy contentos por el enorme resultado que hemos obtenido. Y más allá del resultado electoral, demostrar que esta elección significa que lo que planteó Juan Schiaretti a nivel nacional, discutir el federalismo, discutir la agenda del trabajo y de la producción, en una elección que en las PASO había estado asignada por una discusión que se daba en la era metropolitana, demostrar que desde Córdoba gritamos fuerte y que fuimos escuchados. Que la altura de nuestro gobernador como candidato a presidente en un escenario, en los debates, demostró que teníamos que ser escuchados y hoy los resultados están diciendo eso, pero más allá del resultado estamos muy orgullosos y particularmente como intendente electo de la ciudad quiero agradecer a toda la militancia de la capital, a todos los dirigentes que ahora están fiscalizando, todavía no hay resultados oficiales, pero estamos realmente orgullosos del trabajo que se ha hecho de convalidar este mensaje de nuestro gobernador Juan Schiaretti, nuestro candidato a presidente y de nuestro gobernador electo Martín Yarllora, demostrando que la política puede discutir cosas importantes y que más allá de una elección, lo importante es hablar de las cosas que le pasan a la gente y de que la Argentina tiene una salida y que desde Córdoba la estamos planteando. Así que agradecerles, seguramente en un rato ya va a haber datos oficiales y estaremos hablando de otro lugar y seguramente ya hablarán nuestros candidatos. Muchas gracias. ¿Nos pueden decir de nuevo? No tan mal que lo repitamos, ¿no? Tres diputados para nosotros, tres diputados de Libertad avanza, dos y uno.